Era el momento, estábamos preparados. Había que luchar ya contra Cathlon y poner al agrato de ballesteros en los anales de la historia. Nada de medias tintas con armaduras, nada de abusar del dinero y pillar muchos mercenarios. Esto era un combate entre esta banda de héroes contra un adversario sin igual. El camino iba a ser largo, teníamos que llevar al garro a cuestas porque se quedaba atrás. Pinchos monstruos y bandidos, nos atacarían al paso, recogeríamos a nuestros heridos y si nos atacaban otra vez, pues lucharíamos igualmente. Porque para eso habíamos hecho el ejercito de Kung Fu. No, no, no. Ups. Digo... A ver, no, es verdad. Porque no estoy utilizando las ballestas, madre mía, qué desastre. En fin, paramos en lagunas de pisos. Habíamos recibido muchos golpes y había que descansar. Cathlon estaba en las tierras de ceniza y no era precisamente un lugar de risas y diversión, por lo que había que estar al 100% ready. Pero no os preocupéis, porque tengo una microgestión excelente de haber jugado un montón a StarCraft II. Y aquí es imposible que cometa ningún fallo. Espera, ¿dónde está Fall? Ups. Ah, vuelvo aquí. Con todo el mundo reunido y recuperado, compramos un montón de munición y sacos de dormir porque... A ver, ¿cómo? Solamente hay uno. Vaya. Bueno, creo que tengo suficientes, así que da igual. Nos vamos del asentamiento y luego tiramos para el sur. El camino cada vez es más peligroso. Un solo fallo y podríamos perder a un integrante vital en la batalla que está por venir. Pasamos por el vallador francoteador y... ¡Buf! Buah. Robot con ballesta. ¡Oh, Dios! ¡Qué golpes! Menos mal que estaba el mundo para poner un poco de orden. ¡Judo! Madre mía, me han dejado un par fatal. Tenemos que descansar y evitar enemigos como esta patrulla con un cangrejo gigante. Por suerte, aquí cerca hay una torre de suministros. De estas hay un par en todo el mapa. Y están, buah, súper bien porque tienen alimentos de sobra. Y suministros médicos. Si no fuera por las arañas de hierro negro. De dentro, bueno. Acabamos con ellas y a descansar. Este puede que sea el último momento. Que veamos a todos juntos antes de entrar en las inhóspitas tierras de las cenizas. ¿Quién podría ser el que tuviera la grandeza de morir como un héroe? ¿Mihitón podría ser? O quizá alguno de los que están por aquí y ahora mismo no veo sus nombres. Daba igual. Salimos para el objetivo y... Mierda. Me ataca una patrulla. De la enjambre del sur, además. Bueno, aquí ya no voy a volver para descansar. Así que seguimos. Este sitio es ultra peligroso. Hay arañas de hierro por todas partes que se pueden activar sin previo aviso. Nubes de gas que te pueden matar en 5 segundos. Y patrullas de robots a mansalva. Tenemos que llevar al garru a cuestas. Porque se queda atascado todo el rato. Y por otro lado... Dios. ¿Qué es esto? No. Esto no. La estructura no. Esto. La máquina esta. Madre mía. Viene por mí. Para todo el mundo. No quiero ni intentarlo. A ver. Somarda. Estoy bajando la seriedad de esta parte que tendría que ser súper épica. He de poner hincapié en la majestuosidad de este sitio. Por eso, permitirme si uso mi mejor prosa para describir este lugar. Porque en las tierras de la ceniza, en el yermo indomable de Quincy, el cielo es un manto gris eterno. Y el aire denso danza con polvo de muerte. Como cenizas de algún dios olvidado. Aquí los suelos son un océano oscuro de ceniza y espinas. Que se arremolinan como fantasmas en la brisa. Testigos de antiguas llamas y ruinas quebradas. Donde el eco del viento silba en agonía. Montañas filosas se alzan como cuchillas oxidadas. Cortan del horizonte en desgarradas líneas. Y el sol, apenas visible, arde como un ojo enfermo. Solo un recuerdo de luz tenue y distante de un imperio ya caído. Gracias, gracias. Esto ha sido un trabajo completamente original. Por mi parte. Llegamos hasta el lugar donde reside Catlon. Y aquí hay dos formas de enfrentarse a él. La primera es atacándolo directamente. Y que nos mata su legión de 100 samurais y esqueletos que están justamente al lado. O podemos primero acabar con estos últimos antes de ir a Podcatlon. Así que vamos por la segunda opción. Establecemos un campamento y solo tengo 9 camas. Perfecto. Para un escuadrón de 20. Preparación 4 de 10. Suspenso. No pasa nada. Es hora de usar las ballestas y empezar a querbillar a todo el mundo. Nos ponemos en línea y el truco es usar a Vagabundo, que es el más rápido, para mover a todos los enemigos. Y mientras los distrae, pues vamos disparando con los ballesteros. ¿Voy en plan? Sí. ¿Fácil de ejecutar? No. Tiramos para adelante y lo bueno es que podemos hacer agro solo a un pequeño grupo de robots esqueletos. Al principio esto parece tirar súper bien, pero luego los robots llegan a Melee y todos los ballesteros comienzan a dispararse los unos a los otros. Fantástico. Así que tenemos que ir a Melee y acabar con el resto. Dejo descansados heridos, pero es que el problema está en que no puedo matar a los robots. Se quedan inconscientes y luego se levantan cada dos por tres. Lo cual, pues, esto hace que sea muy tedioso. Pero no es imposible. Podría intentar acumularlos y dispararlos a medida que se van levantando, pero es que eso me da muchísima pereza. Por eso no voy a hacerlo. Y quitarle las armas, tampoco. De hecho, muchas sugerencias que me hacéis en los vídeos son tonterías que ya sé. ¿Por qué? Porque soy el mayor pro de este juego, que parece mentira. En fin. La cuestión es que aquí ya parece que todo está tranquilito. Así que hago una línea, llamo más robots, parece que va bien y los ballesteros vuelven a dispararse entre ellos. Lo cual hace que estemos todos a Melee otra vez. Genial. ¿He aprendido algo de esto? No. Así que vamos a hacer lo mismo. Otra línea. Volvemos a mandar a Bagundo. Los ballesteros empiezan a hacer bastante daño. Los esqueletos llegan a Melee. Algunos se disparan entre ellos. Y luego reventamos al resto a base de puñetazos. Y esta tontería la verdad es que está funcionando bastante bien. Tenemos aquí ya un pedazo de cementerio lleno de cadáveres. Pero aún queda un montón de enemigos. Así que vamos a probar otra cosa. Vamos a mandar a Bagundo solo a ver lo que es que puede hacer. Hacemos que corra hasta Dios. Aquí hay un millón de enemigos. Bueno, hacemos que corra hasta el medio. Y sorprendentemente, mientras esquiva los ataques que le van dando, pues se queda atascado y no puede seguir de aquí. ¿Exploit? Pues sí. Desde aquí nos ponemos a golpear y la verdad es que reventamos a unos cuantos. Pero los robots se dan cuenta de esto y ya me ignoran. Conseguimos salir y este es el momento perfecto para hacer un montaje y demostrar el significado de OPE. Y de esta forma, se consigue despejar toda la zona de esqueletos. Fin. Me pongo a sacar un poco y a ver. Aquí hay cositas que pueden dar dinero. Pero no demasiado. Bastante. A ver, está bien. Pero no es en plan una millonada. Por lo que si quieres venir aquí para pillar oro, digo, para pillar cats, pues lo mejor es no venir. Es demasiado peligroso. No me hace la pena. Vamos a matar a Catlon de una vez. Está solo en su refugio. Y como buen personaje de anime, se pone a hacer un monólogo edgy antes de atacarnos. Lo cual nos da tiempo a colocar a todo Dios para dispararlo. Y la batalla final estaba cerca. O no. Creo que se le ha aflito el cerebro. Porque no se mueve. Mis ballesteros, por alguna razón, tampoco pueden dispararle. Y cuando intento irme a melee, pues el tío se vuelve a su trono y pasa de mí como de la mierda. Dios. Esto es una M. Vaya decepción. Intento cualquier cosa para pillar el agro e intentar que los ballesteros le den. Pero nada. Ni pillo agro ni disparo. ¿Será esto el fin? ¿Será esto el fin? Si tiro a todo el mundo a melee, me matará a todos. Tío, es que es imposible matarlo a melee. Lo último que se me ocurre es usar a vagamundo e intentar dar patadas de vez en cuando para ver si le puedo ganar. Pero, tío, es que no. Es imposible. Me lo revienta. ¿Qué le iba a decir? Cathlon también tiene exploits. No. Lo siento. He fallado. He fallado este reto. El ejército de ballesteros había fracasado. O no. Cathlon pilla el cuerpo inconsciente de vagamundo para sacarlo del edificio. Y durante este tramo me doy cuenta que puedo atacarlo sin que me ataque a mí. Mando a todo Dios para que le pegue golpes. Y tío, no hacen mucho daño precisamente, pero hacen daño. Si le doy muchas veces podré vencerlo antes de que deje el cuerpo de vagamundo en el suelo. Cuando intenta escapar somos tantos que obstruimos su pathfinding y podemos reventarlo con completa impunidad. hasta que logramos una increíble victoria. Y así es como se forjan las leyendas. Si alguien pregunta, diríamos que vagamundo le dio una patada voladora y lo reventó de un golpe. Sí. Esa es la versión oficial. Nos hacemos un par de fotos en el trono y ya estamos listos para volver a la nación sagrada y contar nuestras proezas de este lugar. En el camino de vuelta me atacó un enjambre del sur. Y mira, ya... Es que... De estos tíos estoy atrolla. Descansamos en la torre de suministros de antes, hacemos que vagamundo se ponga al 100%, luego lo pillo porque es el más rápido de todo el escuadrón y tengo una increíble idea. Lo llevo hasta el lugar donde está la reina del enjambre y empiezo a mover a su guardia personal de un lado a otro hasta que consigo una apertura donde le pego una patada voladora a la reina y luego la secuestro. Bye bye. Fin. Tío, qué diferencia. Con Cathlon, buah. Y luego con esta, vamos, nada. Bueno, la cuestión es que así aprenderá el enjambre. Y ahora sí que nos vamos con la reina del enjambre del sur y el señorito de Cathlon hasta la nación sagrada. Hacemos el viaje sin percances o pausas y cuando quiero entregar a Cathlon al inquisidor este me dice que ¿quién demonios es Cathlon? Vaya, ¿cómo? Se lo llevó el fénix pero ese tampoco hace nada así que lo dejo en el suelo y al tío este en vez de secuestrarlo lo dejan en la calle. Luego se pone a monologuear y no entiendo. Los de la nación sagrada no saben que este robot en fin, de repente el robot empieza a tener un ataque un poco raro y se pone a luchar contra todos los paladines que hay cerca del fénix y contra este también. Y vaya combate, tío, los paladines contra el esqueleto. La verdad es que esto es un poco más emocionante a cómo acabé yo con él. No, a ver, no, no, no. Digo, es casi tan emocionante pero no lo suficiente. No supera la patada voladora épica que le di para matarlo. Eso. El esqueleto está en su salsa matando y dando golpes como el mejor pero finalmente le dan pero bien y ya no puede utilizar su pedazo de arma increíble para destrozar a todos estos y ese, pues, es su final. Me lo llevo, pillo sus cosas y lo meto en una celda y ahí, pues lo reparamos. Luego, se lo llevan hasta el nacimiento junto a un par de caníbales y ya está. Fin de la historia. Habíamos cumplido nuestro propósito y ya está. O no. Sigo a Catelyn para ver cómo es su vida y si me empieza a ocurrir una idea. Una idea bastante buena, la verdad. Básicamente, a ver, yo sé que hay un mod que permite reclutar a individuos que derrotas pero ¿y si se pudiera hacer eso sin el mod? En Renacimiento recuerdo que tienes una posibilidad de reclutar a los que liberas sin hacer uso de ningún mod. Por lo que se puede reclutar a Catelyn de esta forma. Hay que intentarlo. Con Trisnail que lo haya puesto para seguirlo sigo al robot para ver en qué celda lo van a dejar. Una vez encerrado solo tendré que liberarlo, luchar contra un par de guardias y podré quedarme con un personaje súper fuerte. Y la verdad es que me sorprende lo fácil que puede hacerse esto porque solo tengo que darle click y... Mierda. Este guardia acaba de matarlo. ¿What? Resulta ser que Catelyn tiene una pieza de CPU en el inventario que si la quitas pues muere. Y el guardia pues cuando le ha puesto la indumentaria de prisionero le ha confiscado los objetos que llevaba encima por lo que... Bueno... Lo ha matado. Lo siento Trisnail no hemos podido salvar a tu amigo. ¿Quiere decir que es imposible recutarlo así? La verdad es que también me da un poco igual. ¿Por qué? Pues porque había conseguido lo que me proponía con esta historia. Os he contado como un simple vagamundo puede escalar entre las adversidades y peligros que ofrece el mundo de Kenshi hasta llegar a derrotar a uno de los enemigos más fuertes del juego. Ha sido una aventura donde hemos visto a todo tipo de gente. Hemos utilizado todo tipo de técnicas y aliado con grupos supremacistas. Bueno... Eso último mejor lo olvidamos. La cuestión es que si acabar con Cathlon no os daba satisfacción pues entonces nada lo haría. Absolutamente nada. Así que por favor no me pedáis hacer otra serie de Kenshi porque no la voy a hacer. En la otra os dije que no iba a hacer ninguna y luego he hecho otra y lo he hecho por vosotros pero ya está a ver si veis los demás vídeos tío cabrones vaya panda de audiencia el siguiente vídeo de Kenshi será de un torso pero no os diré cuándo lo haré será dentro de un montón de meses quizá un año ale adiós fin de la historia empiezo a crear infraestructura para que la gente trabaje lo antes posible y saquen los núcleos pues también lo antes posible aunque sin querer les dije que fueran a toda prisa y corriendo y a consecuencia de ello murieron más de 100 personas ups no os diré no os diré no os diré